con milagros logré lo que ni pensé que iba a lograr que yo hice a 500 kilómetros de asunción todo podemos todos los colegas pueden hacer mi primer desafío era por mi miedo era que yo sabía que ella saltó a un ciclo diferente en donde el chico debe leer y ese era nuestro primer desafío grande y yo de repente agarré con el apoyo de su mamá con los compañeritos veía la forma es súper inteligente solamente que no hablaba pero el gesto de ella es excelente ella respondía en todo y después yo ya tuve que recurrir a materiales digital álpico a través de hojas cartoncito todito de con siluetas se trabajó con él con el apoyo de su mamá me traía ya informe de realidad del teléfono donde se iba y me ayudó bastante eso porque ellos también ya enseñaban así pero con milagros logré lo que ni pensé que iba a lograr que ella te resuelve suma resta la puerta siempre tiene que estar abierta para los chicos no importa cómo sea se puede yo creo que se fue el desafío es grande mucho más grande para el docente pero eso ayuda para que la sociedad abierta al final